No me lo puedo creer, joder, dámelo, no te acerques, quizás estaba en mi Makuto y ya no está, y a ninguno de los que están aquí le interesa medio conejo de mierda más que a ti, ¿no es verdad? Tú eres el que piensa en esa mierda, vacía tu bolsa, no la toques. ¿Le has quitado el conejo, Daryl? Dí la verdad. De eso nada. ¿Qué tenemos aquí? Vamos. Vaya, fíjate. Lo metiste tú, ¿no? Cuando salí a mear. Has mentido. ¿Verdad? Has mentido y robado. ¿Le damos una lección o qué? Eh, eh, un momento, Daryl dice que él no ha cogido tu medio conejo, así que tenemos un problemilla aquí. O Daryl miente, lo que sería una falta castigable, o... Tú no se lo meterías ahí como un puto madero y asqueroso gallina de mierda, ¿verdad? Porque aunque eso no está especificado en las normas, me decepcionarías. ¿Es verdad? No lo hice. Bien. Bueno. Dadle una buena lección. Es un cerdo mentiroso y me tiene harto. ¡Sacudidle bien! Le vi hacerlo. ¿Por qué no se lo impediste? Si quiere jugar a eso, que juegue. Tú has dicho la verdad. Y él ha mentido. Tú entiendes las reglas. Él no. Y puedes quedarte con esto. Hijo. Ya. Tu bambina. La verdad. De la verdad. ¡Vamos! ¡Hijo. Número. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal!